Con el alivio migratorio del presidente Obama, pues también se abre ahora la puerta a que inmigrantes sean víctimas de fraudes. Por tal motivo, los consulados de México anunciaron una campaña informativa para evitar que quienes califican caigan en manos de paralegales sin escrúpulos. Juan José Méndez nos ofrece los detalles. La comunidad indocumentada en Estados Unidos deberá de estar en alerta debido a que se podría desatar una fuerte ola de fraudes migratorios contra personas como María, que buscan regularizar papeles a través de la acción ejecutiva. Tienen que estar alertas para que no caigan en la trampa de muchas personas que están sacando dinero. Apenas el presidente Obama dio a conocer su aviso, por lo tanto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración no ha publicado cuál será la solicitud hasta dentro de 180 días. Los estados con mayor población indocumentada son California, 25%, seguido en Texas, Florida, Nueva York e Illinois. 50 consulados mexicanos en todo Estados Unidos se preparan para hacerle frente y ayudar a millones de personas que necesitarán ayuda migratoria y evitar que caigan ser víctimas de fraudes. Que tengan mucho cuidado con personas que dicen que les pueden ayudar con la aplicación, especialmente personas como notarios. Si usted considera que es candidato a este alivio migratorio, es importante que se asesore y se prepare correctamente, ya que un error legal le podría costar la deportación. Y las organizaciones pro inmigrantes estarán vigilantes para que la comunidad no caiga fácilmente. Así que no le pagan nadie en dinero para preparar su solicitud, porque las solicitudes no van a estar disponibles hasta abril o mayo. Recuerde que la orden ejecutiva no es para todos los inmigrantes. Esto es únicamente un alivio migratorio para por lo menos 5 millones de personas. Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV.